Ojo con putre plura, en castellano, espera, ojo que me voy a meter, que me voy a poner a llorar. Déjame respirar. Me vas a pegar una bronca cuando te enteres de la que he liado hoy, pero luego estarás muy orgullosa de saber que no me he rendido. Estamos llegando, la etapa de hoy era de 145 kilómetros, la más larga en la Titan durante muchos años. Pues yo voy a hacer 175. Hemos seguido a quien no debíamos, nos hemos desviado y hemos estado tres horas, no desviados, sino directamente perdidos. Directamente perdidos. No sabíamos dónde íbamos, no sabíamos qué estábamos haciendo, no sabíamos si habría solución. Y os juro que ahí, Marseille de Veritat, te llegó a pensar, es que no llegamos, no hay manera, no hay manera, no hay manera, no salen los tiempos, porque es que aún no sabemos hacia dónde hay que ir. Y luego, después de muchas decisiones, me he caído. He destrozado la patilla de cambio, no está rota, pero tiene que ir en piñón fijo todo el rato porque no puedo cambiar. Me he rascado todo el brazo. Me he deshidratado, bueno, estas cosas que pasan aquí. Y ahora, la etapa de hoy era de 12 kilómetros, yo creo que ahora, en 10 horas y media, vamos a lograr entrar. De verdad que han habido muchos momentos, Marseille, que estaba ahí diciendo ¿Para qué cojones estás pedaleando? Si ya sabes que no vas a llegar, no vas a llegar. ¿Para qué estar aquí sufriendo, apretando el culo, apretando el tiempo? Si no llegas, estás fuera de tiempo. Y ahí, no sé desde dónde me mandabas la energía, pero iba pensando, ¿qué haría tu hermana? Tu hermana no se retiraría y estaría ahí, venga, 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 venga. Mientras haya opción, mientras se pueda, mientras parezca que... Mientras parezca que hay una opción de llegar, pues seguro que no se rinde y que va a empujar, a empujar, a empujar, por si acaso. He estado desesperado, he estado hasta los cojones, he estado muy convencido que no llegaba. Y... y mira, y aquí estamos, su puta madre. Toma, me cago en la puta. Gracias, gracias, gracias. ¡Vamoooos! No sé... Estaban por aquí y no nos van a robar ni un puto kilómetro de este desierto. Venga, vamos para allá.